La información ahora llega con Matías Garro. Bienvenido, Mati, adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. El gusto de saludarlos. Los convocamos para hacer un repaso de lo que ocurrió hoy en el Parlamento. La Comisión de Industria recibió al exministro de Turismo, Tabarevier, actualmente senador por el Partido Colorado, para continuar avanzando en el análisis de su proyecto para regular lo que tiene que ver con el alquiler de viviendas con fines turísticos. Se entiende que hay personas que alquilan sus viviendas y que están generando un negocio que es desleal con empresas como, por ejemplo, hoteles y también inmobiliarias porque no pagan los mismos impuestos. Y usted estará viendo, y usted que quizás tiene una casa en algún balneario y alquila de repente en verano y se pensará, bueno, estoy comprendido en este proyecto. Lo que propone esta iniciativa impulsada por Tabareviera es que aquellas personas que alquilen por más de 90 días o 12 veces en el año sus viviendas van a estar comprendidas entonces en este proyecto que se está analizando en la Comisión de Industria del Senado. Tabareviera explicaba en qué consiste esta iniciativa. Hay una oferta de alojamientos privados que exceden lo que se llama la economía colaborativa de aquellos que, bueno, no arriendan su propiedad por un mes, por 15 días para pagar los gastos y que se transforman en un verdadero negocio que compite de alguna forma deslealmente con quienes pagan impuestos, generan trabajo, etcétera. El contenido del proyecto define como vivienda de uso turístico comercial a aquellos que están en arrendamiento por un plazo mayor a 90 días y más de 12 veces al año para los cuales se establece la obligatoriedad de inscribirlas en un registro que a tal efecto abrirá el Ministerio de Turismo y, bueno, en ese caso, bueno, define también algunas excepcionalidades dejando bien claro lo que es el uso civil de algunas viviendas aunque se arrienden, pero por espacio no mayor a 90 días y aquellas que son un negocio y que entonces está dentro de la órbita comercial. ¿No puede existir la lectura de que esto aumente la informalidad? No, la informalidad existe hoy y compite en forma... Que no se alquile más a través de una plataforma y que se haga, digo, directamente con él. Bueno, eso siempre puede ocurrir, ¿no? La informalidad hay en todo tipo de comercios y servicios y, bueno, está en el Estado cumplir también con su obligación de controlar. Allí la palabra de Tabaré Viera, entonces, explicando esta iniciativa. En otro orden, hoy la Comisión de Desarrollo del Senado recibió a la diputada por el Frente Amplio, Cristina Lustenberg, para avanzar en el análisis de su proyecto de garantías para primera infancia, infancia y adolescentes. Se trata de un proyecto que pretende ordenar justamente las políticas públicas en esta materia, según destacaba Lustenberg. Se trata de un proyecto que, por el momento, no necesita mayor presupuesto, pero sí propone realizar un control en materia presupuestal de los organismos involucrados en esta materia y en caso de encontrar falencias en materia económica, en materia de recursos, ajustarlos en un próximo presupuesto. Cabe señalar que se trata de una iniciativa que Lustenberg presentó en el año 2018, que no pudo ser aprobada durante el gobierno del Frente Amplio. Se trató en esta legislatura. El año pasado recibió la media sanción de la Cámara de Diputados. Hubo una reunión de Lustenberg en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El presidente le dio su visto bueno y ahora se está tratando en Comisión de Desarrollo del Senado, esperando que, bueno, se avance. La diputada Cristina Lustenberg dijo estar esperanzada justamente en que el sistema político se ponga de acuerdo y que en este 2024 exista una ley. Vamos a compartir lo que decía la diputada por el Frente Amplio. Y a la ciudadanía le quiero decir, ojalá el Senado pueda corregir y se puedan poner en tomar decisiones antes de que se levante el recurso, el receso parlamentario, porque si no nos va a pasar lo mismo que en el 2019. Y fíjense qué han pasado, esta ley empezó en el 2018. Se archivó, se volvió a presentar en esta legislatura y ya cuántos años han pasado, cuántos niños quizás no se han beneficiado de un Estado más eficiente. Bueno, yo espero que esta vez el sistema político nos pongamos de acuerdo y antes de que se levante el receso parlamentario, porque la ley se tiene que después reglamentar, se tiene que implementar por parte del Poder Ejecutivo. Y lo que es más preocupante, se tiene que implementar para que en el próximo presupuesto también, porque la ley lo que hace es que funcione lo que ya está, no se generan quizás más recursos, no se genera una institucionalidad nueva, hace que el Estado funcione de forma más eficiente. Pero después prevé que donde sí hay baches presupuestales, permita que en el próximo presupuesto sí funcione. Entonces, primero si no se reglamenta, si no se vota, ahora volvemos atrás más de lo mismo y son cientos de miles y es el país que no es viable. No es otra cosa que el Uruguay no va a ser viable, no va a ser viable en el mundo del trabajo, vamos a seguir teniendo problemas de educación, vamos a seguir teniendo problemas de seguridad. Es una cuestión de derechos, pero es un tema de viabilidad. En vez de preocuparnos que nazcan más niños, no es injusto que no el lugar donde nazca un niño condicione las posibilidades que ese niño tenga de crecer y vivir.